Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la autorización Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos Buenas noches Gracias por acompañarnos A esta hora En una edición más De Noticias Alive Nuestro noticiero estelar A través de nuestra Plataforma en Facebook Radio Darío 89.3 Les saluda como siempre Francisco Torres Tapia En esta edición Correspondiente a hoy Viernes 23 de agosto Del año 2019 Quiero invitarles a que comparta Esta transmisión en vivo Recuerde que de esta forma Usted está colaborando Con el periodismo independiente En nuestro país Asimismo le invito a compartir Las transmisiones de otras Plataformas que también Ejercen periodismo independiente Tanto en Nicaragua Como en el exterior Vamos a iniciar Con las informaciones Que hemos preparado Para este día Como es sabido Desde hoy en la mañana La organización De los Estados Americanos Ha anunciado Que el próximo miércoles 28 de agosto Estará analizando La situación Político y social Que atraviesa Nicaragua Así lo dieron a conocer A través de su portal web La siguiente imagen Va a aparecer a continuación En la pantalla De su teléfono celular O bien de su computadora Con la información Que reveló Esta mañana El organismo De la OEA Sobre la sesión Ordinaria Que estarán Desarrollando El próximo miércoles 28 de febrero Gracias a usted Por comunicarse O por sintonizarnos A esta hora La invitación Que ha hecho La OEA Es que El próximo miércoles 28 de agosto Corrijo Estará sesionando De forma ordinaria Para atender El tema De Nicaragua Sobre la situación Político y social Que atraviesa el país Asimismo Estarán dando a conocer Una resolución Sobre derechos humanos En cuanto A la crisis Que atraviesa Venezuela Algunos analistas Políticos Y miembros Además De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Han dado a conocer Que El próximo miércoles La OEA Estará presentando Un proyecto De resolución Sobre quienes Estarán conformando La comisión De alto nivel Que estará haciendo Gestiones O como lo dice A alto nivel Ante el gobierno De Nicaragua Para tratar De retornar A la mesa De negociación Y así Encontrar Una salida Pacífica A la crisis Que atraviesa Nicaragua La información Es esta Sobre Que el próximo Miércoles 28 de agosto La OEA Analizará La situación De Nicaragua Con qué objetivo Que presentarán Ese día Más sobre este tema En la entrevista Que le realizó El periodista David Quintana De la plataforma Boletín Ecológico Al ex embajador Ante la OEA De Nicaragua Edgar Parrales Quien hace un breve Análisis De lo que Posiblemente Estará ocurriendo El próximo Miércoles 28 de febrero En el Consejo Permanente De la Organización De Estados Americanos Darío Noticias Y como viene Esta reunión Ordinaria Del Consejo Permanente Ellos piden Que Prácticamente La delegación De Chile Y la delegación De Canadá Conjuntamente Pidieron A la Secretaría General Que se incluya El tema Nicaragua En la agenda De esta sesión Del miércoles 28 Yo me imagino Que ahí ellos Van a presentar Una propuesta Que ya la tendrán Amarrada Van a presentarla Y si el Consejo Permanente La considera Apropiada O aceptable Pues ahí nomás A prueba De que se conforme Quede ya conformada La comisión Especial Que vendría A dar seguimiento Y a hacer Un último esfuerzo Para encontrar La solución Pacífica Y dialogada A la crisis Que en Nicaragua Está pasando Actualmente En primer lugar Se conforma La comisión En segundo lugar Obviamente Parte Del mejor Trabajo Que ellos Pueden realizar Es pedirle Ingreso Al país Al gobierno Porque vienen A hacer gestiones Ante el gobierno Sobre todo Pero también gestiones A conversaciones Con los demás sectores Con la Alianza Cívica Con la UNAD Con los distintos sectores Los profesionales Los estudiantes Los campesinos Los madres De los presos Etcétera Porque ellos Tienen que conformarse Una idea global De toda la situación Vienen a hacer propuestas Vienen a ofrecer Sus buenos oficios Para encontrar El diálogo Para propiciar El diálogo Y la solución Pacífica Vienen inclusive A recomendar Que se dé Puerta abierta A las comisiones Interamericanas De derechos humanos Y a la de la ONU Vienen también A propiciar De que el gobierno Cese de reprimir Que respete La libertad De expresión De palabra De pensamiento De acción Las movilizaciones Las reuniones Etcétera Etcétera Vienen a eso De lo que ellos reciban De lo que ellos capten Hacen su informe Gracias por continuar Informándose con nosotros De acuerdo Al doctor José Paley Arana Miembro de la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Al menos Cinco personas Estarían integrando Esta comisión De alto nivel Que estaría haciendo Gestiones Con los distintos sectores Y el gobierno De nuestro país Para encontrar Una salida pacífica Y cívica A esta crisis Escuchemos sus declaraciones Darío Noticias Ya estamos viendo Que el tema Llegó De nuevo Al Consejo Permanente Ya hay un proyecto Que contiene Una propuesta De cinco integrantes De la comisión Que serían Representantes De los gobiernos De Argentina Paraguay Canadá Jamaica Y los Estados Unidos El mandato Es el mandato Que ya se estableció En la Asamblea General Ojalá El gobierno Permita Que vengan Al país La Alianza Cívica Les ha reiterado En las comunicaciones La disposición De Encontrar Una salida Negociada La voluntad De negociación De parte Del pueblo De Nicaragua Se ha expresado El gobierno Es el que se ha negado Y el que ha cerrado La posibilidad De la negociación Ojalá Este apoyo Internacional Reabre ese cauce Este Con optimismo Tenemos que esperarlo Los nicaragüenses Porque la mejor salida Para la solución De esta crisis Siempre sigue Siendo el entendimiento Entre nosotros mismos Los nicaragüenses Con el apoyo Firme y decidido De la comunidad Internacional Que hemos tenido Darío Noticias Continuamos Informando A esta hora En la noche A las 7 Con 41 minutos El tiempo En todo el territorio Nicaragüense En otro orden De noticias Al menos 56 Sucursales Bancarias Han sido cerrados Durante el año 2019 Esto también Obedece A la crisis Que atraviesa Nicaragua Darío Noticias La recesión Económica Que vive Nicaragua Sigue causando Estragos En los diferentes Sectores La banca Por ejemplo Se ha visto Obligada A ajustarse Al tamaño De una economía Más pequeña Debido A la crisis Económica Hasta la primera Mitad Del año Habían cerrado 56 Sucursales Y ventanillas Del sistema Financiero Nacional Lo que Ocasionó Al menos 1.117 Personas Quedaran En el desempleo Según cifras Actualizadas Del Banco Central De Nicaragua En enero De este año Funcionaban 563 Sucursales Y ventanillas Bancarias Con 10.204 Trabajadores De estas 245 Estaban ubicadas En Managua Y 318 En los departamentos Seis meses Después En junio De este año Se reportaron 507 Sucursales 219 En Managua Y 288 En los departamentos Asimismo El número De empleados Se redujo A 9.087 Hasta el momento El mes Con más cierre De sucursales Y ventanillas En este año Es de junio Cuando cerraron 29 Actualmente El sistema Financiero Sigue perdiendo Depósitos De la banca Entre el 31 De marzo De el año Pasado Y el 30 De junio De este año Los depósitos En el sistema Bancario Disminuyeron Al equivalente De 1.859 Millones De dólares Lo que supone Una contracción Del 34% Darío Noticias A esta hora Hacemos una Primera pausa En Noticias Live En solo segundo Estamos de regreso Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Muertas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Gracias por seguir Informándose con nosotros A través de Noticias Live En nuestra página En Facebook Radio Darío 89.3 Quiero hacer un paréntesis Para las personas Que están esperando Que les brindemos Información Acerca del itinerario Que se estará Desarrollando El día de mañana Cuando Monseñoro Sócrates René Sándigo Tome posesión Como nuevo obispo De la diócesis De León De acuerdo a la Información que tenemos En mano El programa Del día de mañana Iniciará a las 8 de la mañana Con una bienvenida En Nagarote Luego Avanza una caravana Hacia la ciudad De León A las 9 de la mañana Se le dará una bienvenida En la parroquia De Guadalupe En la ciudad De León Ahí esperan Las parroquias De la diócesis Luego hay una Peregrinación Hacia la catedral Junto a la imagen De La Merced La Virgen De La Merced A las 10 de la mañana Se realizará Una santa misa De la toma De posesión En la catedral De esta ciudad Y posteriormente Ya a las 5.30 De la tarde Una solemne Procesión De Nuestra Señora De La Merced Saliendo de catedral Hacia su santuario Acompañando De todo el clero Junto al obispo Socrates René Sándigo Ese es el itinerario Que el día de mañana Se va a estar Desarrollando Cambiamos de orden Ahora Lo que ocurrió Ayer Contra el periodista Marcos Medina De Canal 12 No solamente Fue una simple Agresión De parte Del diputado Sandinista Wilfredo Navarro Lo que ocurrió Fue una violación Al artículo 4 De la ley 606 La ley orgánica De la Asamblea Nacional Veamos a continuación Darío Noticias El diputado Sandinista Wilfredo Navarro Ofendió y amenazó Este jueves A Marcos Medina Periodista De Canal 12 En el evento Expo Taiwán 2019 Realizado En el hotel Crown Plaza En Managua Medina Consultaba A la ex ministra Y ahora asesora Presidencial En temas de salud Sonia Castro Sobre los casos De dengue En Masaya Acto seguido El diputado Navarro Empujó al periodista De Canal 12 Y lo acusó De estar acosando A la asesora Presidencial No acoses hombre Sos un acosador Anda pregunta A otro lado Manifestó Navarro Al periodista Posteriormente Medina preguntó Al diputado Si este era Guardaespalda De Sonia Castro A lo que Navarro Respondió Lo que puedo ser Es boxeador En lo que representa Una clara amenaza Al periodista De Canal 12 Me está amenazando Preguntó Medina A lo que Navarro Respondió No Yo no te amenazo Maricón La conducta Del diputado Navarro Implica una clara Violación Al artículo 4 De la ley 606 Ley orgánica De la asamblea De Nicaragua Que establece En el inciso 7 Que los diputados De dicho poder Del estado Nos conducimos Siempre de modo Cortés y prudente Con nuestras palabras Y acciones Reconociendo La dignidad De todos los seres humanos La observancia De las leyes Y la coexistencia De diferentes ideas El mismo inciso Además indica Que el actuar De los diputados Del parlamento Debe estar Al margen De prejuicios Y de consideraciones Culturales Económicas Sociales Políticas Religiosas De género Generacional O de cualquier otra orden El día de hoy Ante la comisión Permanente De derechos humanos Familiares Del preso político Jaime Navarrete Denunciaron Torturas En contra de él En el sistema penitenciario La modelo Los familiares Vienen a denunciar Que desde el momento En que entró Al sistema penitenciario Ha recibido torturas Tratos crueles E inhumanos Y han recibido Torturas físicas Y psicológicas A él le manifiestan A cada momento Que nadie se acuerda De él Que él Solamente se va a quedar Ahí Hasta que se muera Que nadie Va a estar Abogando por él Y que en esta ocasión No va a poder salir De igual manera Existe también Que una persona De un oficial Alto corpulento Que viste de negro Lo vive Constantemente Interrogando Sin tener Ningún tipo De oficio Sin tener Ningún tipo De autoridad En el sistema penitenciario Constantemente Lo vive Golpeando Y es así De que ahorita En estos precisos momentos Nosotros estamos Teniendo Por la vida De integridad Física De Jaime Enrique Navarrete Blandón Puesto que Por el grave Deterioro De sus golpes No ha recibido Atención médica A pesar de haber sido Remitido a medicina legal Y ya encontrarse En el expediente La gravedad De sus golpes Y a pesar de eso Al familiar No se le reciben Los medicamentos En el sistema penitenciario Los caficultores En Nicaragua Han exigido Que se realice Una auditoría A un fondo De más de 25 Millones de dólares Que fueron colocados Como aporte A la Comisión Nacional Para la Transformación Y Desarrollo De la Caficultura Este fondo De 25 millones De dólares Quedó en control Del Estado Y es por ello Que exigen Que se realice Una auditoría Productores Cafetaleros Advirtieron Al gobierno De Nicaragua Sobre la severa Crisis Que enfrenta El sector Considerado El primer rubro De exportación Del país Como consecuencia De los incrementos En los costos Operativos El factor Climático La fluctuación En los precios Internacionales Y los cambios En el sistema Tributario Del país Aura Lila Sevilla Presidenta De la Alianza Nacional De caficultores De Nicaragua Criticó La reforma A la ley De la transformación Y desarrollo De la caficultura Aprobada por el gobierno Esta semana Al considerar Que no resuelve El agudo problema Que afecta Al sector Los productores Solicitaron Al gobierno Tratar De manera Responsable Y comprensiva El problema Estructural Que enfrentan Los agricultores Del país En un momento Crítico Y decisivo Que representa Una seria amenaza A la sostenibilidad De la caficultura Nacional Los cafetaleros Además exigen Una auditoría Sobre un fondo De más de 25 millones De dólares Colocados como aporte En la Comisión Nacional Para la transformación Y desarrollo De la caficultura Cuyo destino Dicen desconocer Especialmente De que el sector Privado Abandonara El organismo Por la crisis Social Que vive El país Dejando Los fondos En control Del Estado La Alianza Nacional De caficultores Demanda Eliminar Este aporte A la comisión Mientras que Las reformas Únicamente Contemplan Ajuste Antes de la reforma Los productores Tenían que dar Aporte A la Comisión Nacional De transformación De la caficultura De un dólar Por quintal De café Arábigo Cuando el precio Internacional Fuera de 140 Dólares O menos Ahora Los productores Deben pagar Un dólar Por quintal Cuando el precio Oscile Entre 100 Y 140 Dólares Si el precio Es menor A 100 Dólares No pagan Nada El café Sigue siendo El principal Producto De exportación De Nicaragua En los primeros Siete meses De este año El sector Generó 371.8 Millones De dólares 15.1 Millones Más Que el año Pasado Principalmente Por el mayor Envío De volumen Darío Noticias Por último Según la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Cepal La inversión Extranjera En nuestro país Se redujo En al menos 350 millones De dólares Darío Noticias El contexto De tensión Sociopolítica Y la contracción De la economía En Nicaragua Provocaron Una seria caída En la inversión Extranjera Directa En el país De acuerdo A datos De la Comisión Económica Para América Latina Y el Caribe Cepal Nicaragua Ocupa El puesto 15 De 17 Países De la región En relación A la inversión Extranjera Solo por encima De Bolivia Y Venezuela El economista Y ex ministro De Hacienda Y Crédito Público Mario Arana Explicó Que la inversión Descendió En más de 350 millones De dólares Es un retroceso Del que no es fácil Recuperarse La pérdida De inversión Es lo peor Que te puede pasar En un país Que está en necesidad De profundizar A su desarrollo Porque realmente No hemos resuelto Los rezagos Sociales Y los problemas De su empleo O desempleo Que existen En Nicaragua Aseguró Mario Arana La inversión Extranjera Directa En Nicaragua En 2018 Se contrajo 53.7% Con respecto A 2017 Alcanzando Apenas 359 millones De dólares Mientras que En el 2017 Captó 772 millones De dólares En un claro Retroceso Al nivel cercano De hace una década Según Afirma La Cepal Arana Insiste Que la única salida Para frenar El colapso Total De la economía Del país Es una negociación Política Entre el gobierno Y la oposición Por eso Es que nosotros Apelamos a encontrar Salidas rápidas A la crisis A la crisis Política Que atraviesa Este país Por eso Es que se ofreció La oportunidad De una negociación Que podía cerrarse En 13 meses Verdaderamente Ya estuviéramos En otra etapa Pero el señor Ortega Tiene planas De perpetrarse En el poder La caída En la inversión Se podría profundizar Más este año Debido a la incertidumbre Que existe En Nicaragua Por la falta De una solución A la crisis Sociopolítica Que vive el país Explicó El funcionario Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias Por habernos Sintonizado En esta edición De Noticias Live La invitación Es para Que nos acompañe El próximo lunes En punto De las 6 de la tarde Tengan todos Un excelente Fin de semana Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias ¿Qué? Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Gracias.